Juan Manuel Revuelta, de la Fundación Finnova, dice que la directiva Segunda Oportunidad está ya liberando a consumidores de productos tóxicos financieros de entidades como Caixa Galicia o IAvanca. ¿Qué opina de que Avanca siga persiguiendo, le pregunta Juanma Revuelta, a exonerados en otros juzgados e incluso en otros países? No conozco el caso, así que no puedo opinar, sinceramente. Pero, en general, yo creo que la preocupación sobre que la banca está aquí para hacer un servicio a la sociedad y que, como fundamental parte de su actuación, debe tener el interés del cliente en mente cuando interacciona con ese cliente, es un principio básico en que nosotros empujamos mucho, de hecho, sinceramente. ¿Que esto después se materialice en malas prácticas? Pues, como siempre son malas prácticas, el objetivo primero es intentar evitarlas ex ante y penalizarlas ex post. Y yo creo que esto debe seguir haciéndose.